También a todas las personas que nos sintonizan a través de 92.1 FM para Santiago y toda la región del Cibao, 94.7 para el este y para el sur del país, y 88.5 para parte de la provincia de Samaná y la provincia María Trinidad Sánchez. Gracias a todas las personas que están en sintonía con nosotros en el Gran Santo Domingo, a través de 106.5 FM, Sol FM, la más interactiva. Gracias a Mauri. También buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de la Internet en nuestra página solfm.com, sobre todo a la diáspora, a los dominicanos que nos sintonizan en el exterior. Y recuerden que ustedes pueden descargar desde cualquier tienda de aplicaciones, de su teléfono celular inteligente, la aplicación Sol FM para escucharnos desde la comodidad de su celular, y también a través de la televisión, gracias al equipo de Hugo Veras, en el canal 32 de Telecable de Tricom, de Claro TV, de Aster, y el canal 40 en WinTelecom. Muy buenos días a todos. A las 7 y 42 minutos, un minuto de reflexión como hago cada mañana antes de mi comentario. Antes de esta Semana Santa, he escogido tres recomendaciones para hoy, para mañana y para el miércoles, que tienen que ver con las tres grandes situaciones de deseos del ser humano. Todo ser humano desea lucir bien, tener el control y tener la razón. Y vamos a reflexionar sobre eso en esta Semana Santa, pero hoy quiero hablarles sobre lucir bien. ¿Cuántas cosas se están privando los seres humanos, están dejando de hacer, dejando de expresar su autenticidad, su verdadero sentir, por querer lucir bien? ¿Cuántas veces a usted se le pregunta algo y usted responde de una manera que no es lo que usted siente, solamente porque quiere lucir bien? ¿Cuántas veces usted tiene que vestir una ropa o tener una apariencia solamente para querer lucir bien, pero no es como usted realmente se siente? Usted no dice lo que quiere decir, no se viste como se quiere vestir, no va donde quiere ir, ¿y todo por qué? Por lucir bien. ¿Para lucirle bien a quién? ¿Para lucirle bien al otro? Ajá, y entonces, ¿qué pasa con usted? Entonces, yo les invito a que reflexionemos en el día de hoy sobre cuántas cosas usted está dejando de hacer y dejando de sentir por querer complacer al otro, para lucir bien frente al otro, renegando de usted mismo. Entonces, yo le invito a que usted reflexione sobre la necesidad que usted puede desarrollar en su vida para hacer las cosas porque usted las sienta, no porque usted quiera lucir bien ante terceros. Miren, son las 7 y 44. Hay una obra que se llama Injusticia Mediática. Yo quiero recomendar este libro de Darío Villarruel. En este libro se analiza cómo los medios de comunicación son las nuevas salas de justicia en este nuevo orden mundial que estamos viviendo. Darío Villarruel, argentino, toma como referencia, entre otros casos, el caso Chicone. El caso Chicone es un caso que se produjo en Argentina hace unos años donde el vicepresidente Badú, el primer vicepresidente de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que renunciar a la vicepresidencia de la nación argentina por un escándalo de corrupción que le vinculaba con una empresa de imprenta a quien se le había asignado millonarios contratos y entonces se veía como que era un acto de corrupción porque él estaba beneficiándose a sí mismo porque era vinculante con los accionistas y accionista de estas empresas de la imprenta a quien le fue contratada esta millonaria suma de trabajos de parte del gobierno. Entonces, por un asunto de tráfico de influencia y de conflicto de intereses, se acusó de corrupción al vicepresidente Badú, finalmente tuvo que renunciar y esto fue un escándalo en Argentina hace unos años. De ahí sale, entre otros casos que él cita, la obra de Darío Villarruel titulada Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. Yo siempre he creído que la globalización de la economía ha traído como consecuencia la globalización social, la globalización política, pero también la globalización mediática. Ese modelo de globalización que se inició a finales de la década de los 80, a principios de la década de los 90, con aquella publicación de Francis Fukuyama, con el fin de la historia y el último hombre, la muerte de la ideología y cómo se empezó a trabajar en base a intereses, no a principios, en base a coyuntura, no a ideales, eso trajo como consecuencia que la globalización no sea solamente económica, sino también social, política y mediática. Fíjense ustedes cómo hoy usted se entera de una situación de un avión en Malasia a los cinco minutos de desaparecerse el avión, ya en República Dominicana, del otro lado del mundo, usted lo sabe. Ahí entran las redes sociales, ahí entran las estaciones de televisión vía satélite, los noticieros y todos los canales que son worldwide, o sea, que son a nivel mundial. Pero sin lugar a dudas que el primer impacto de cuando la sociedad emite su propio veredicto y su propia sentencia antes de que el juicio sea conocido en la sala de justicia fue el caso de O.J. Simpson a mediados de la década de los 90. Señores, ustedes hacen una encuesta a nivel mundial y cientos de millones de personas alrededor del mundo le dieron seguimiento al caso de O.J. Simpson. Y usted hace una encuesta entre todas las personas en el mundo que le dieron seguimiento al caso de O.J. Simpson y para un porcentaje muy mínimo, pero muy mínimo, que no llega a los dos dígitos, O.J. Simpson es inocente. Porque para todo el mundo, O.J. Simpson fue el culpable y el responsable de haber asesinado a su esposa. Sin embargo, O.J. Simpson está libre. Él no fue condenado. ¿Por qué? Porque el expediente tuvo mal instrumentado, porque faltaron pruebas, porque el guante se encogió y no le servía, porque la prueba de ADN de su sangre se contaminó con ciertos elementos bacteriológicos y se descartó en el juicio, porque él gastó una fortuna en los abogados que le defendieron, que fueron más hábiles y más inteligentes en su defensa que los argumentos de la fiscalía en su contra, y por una serie de factores. Sin embargo, en la psiquis de la gente, en la mentalidad del mundo, O.J. Simpson es culpable de haber matado a su esposa. Entonces, yo traigo esta situación para referirme al caso de la sentencia del pasado viernes, la resolución del juez Alejandro Moscoso Segarra, en representación de la Suprema Corte de Justicia, con el caso del ingeniero Félix Bautista. Y yo retomo una vieja recomendación que le hice aquí personalmente cuando estuvimos entrevistándole hace unos meses. Ingeniero Félix Bautista, su reto como ser humano, como dirigente político, como padre de sus hijos, esposo de su señora, y como ciudadano, no es que usted sea declarado no culpable o inocente o que haya sido favorecido con no alugar en los tribunales de la República Dominicana. Donde usted tiene que trabajar su inocencia y donde usted tiene que demostrar su inocencia, lamentablemente, porque no debería ser así, porque establece las... Hay un derecho universal, hay un principio jurídico universal que establece que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre culpable. Pero en la práctica, con la incidencia de los medios de comunicación hoy día y de las redes sociales y de la percepción de la población, cuando la población se apodera de un tema y le da seguimiento a un caso, aunque no profundice en la lectura del expediente, cuando la población se hace una idea, es muy difícil que una decisión judicial varíe la opinión de la gente. Y para la mayoría de la población dominicana, Félix Bautista es culpable de los actos de corrupción que se le imputan. Y para la mayoría de la población dominicana, hay un trasfondo de negociación política en esa sentencia, en esa resolución del pasado viernes. Y para la mayoría de la población dominicana, hay un sentimiento de indignación frente a lo que fue esta resolución por entender que se está manteniendo la impunidad sobre los actos de corrupción que se acusa al ingeniero Félix Bautista. Entonces, mi recomendación es que el ingeniero Félix Bautista trabaje en el rediseño de su imagen, en la reingeniería de su imagen, porque el salir con un no al lugar el pasado viernes, no lo hace inocente ante la mentalidad del pueblo dominicano, en su gran mayoría. Y peor aún, cuando expresa de manera alegre con la señal de Leonel, con las manos haciendo la L, en medio de la sala de audiencia después de leerse la sentencia, la resolución. Y cuando circula en las redes sociales un video donde él aparece cantando en una fiesta que estoy, no me consta, pero estoy casi convencido que tiene que ser un video viejo de alguna fiesta en la que él haya participado, haya aparecido cantando, y entonces está circulando ahora, me dice Uri que es viejo, pero está circulando ahora en el fin de semana para proyectar como que fue el pasado viernes que él hizo una fiesta con el Jeffrey, y él aparece cantando para celebrar la resolución de su no al lugar. Cuando se presentan casos como este y se llevan a la acción de la justicia, antes de que el expediente entre por la puerta del tribunal, ya la sociedad dominicana ha dictado su sentencia y ha definido si el imputado es culpable o es inocente. El principio de derecho universal de que todo el mundo es inocente hasta que sea declarado o encontrado culpable, eso es solamente en la teoría. En la práctica hay casos donde usted es culpable hasta que usted demuestre ser inocente, en que la población asume que usted es culpable hasta que usted demuestre ser inocente. Entonces, ingeniero Félix Bautista, senador Félix Bautista, el gran reto que usted tiene ante sí para esta sociedad, para su familia, para todos sus amigos y para las personas relacionadas con usted, tanto política como profesional y personalmente, es trabajar para demostrar a la sociedad su inocencia sobre la base de su conducta y de los hechos que usted pueda realizar a partir de ahora. Porque en cuanto a lo que fue la resolución del pasado viernes, el no alugar no le presenta su inocencia a la mentalidad de la población como tampoco en el mundo se considera que O.J. Simpson no mató a su esposa. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!